Un capitán de la policía resultó herido tras un atentado en Santander Equilichao la noche anterior contra la institución. Las autoridades informaron que desconocidos que se habían movilizado en motocicletas lanzaron un artefacto explosivo contra los uniformados que patrullaban en el sector del cementerio. El oficial herido fue trasladado hasta el hospital local, donde recibe atención médica. El Departamento de Policía Cauca se permite informar a la opinión pública que ayer, siendo las 8 de la noche durante la ejecución de las actividades diarias de prevención, disuasión y control en el barrio Morales Duque de Santander Equilichao, se presentó un ataque hacia una patrulla policial que se movilizaba en una camioneta institucional. Mediante el lanzamiento de un artefacto explosivo, al parecer una granada, que fue arrojada por unos sujetos a bordo de una motocicleta, dejando como saldo un uniformado en el grado de capitán lesionado, tres civiles, entre ellos dos menores de edad, quienes recibieron asistencia médica y ya se encuentran estables. Como institución reprochamos vehemente todas estas acciones terroristas que afectan la vida e integridad de los policías y a la población civil. Invitamos a la comunidad a que brinden información a la línea gratuita 1, 2, 3 o a los números únicos de los cuadrantes que nos permitan ubicar, judicializar y capturar a los responsables de estos hechos. Es de anotar que estos hechos ya se encuentran en materia de investigación y se deben a las constantes actividades operativas en este municipio, como el más reciente hallazgo e incautación de 32 granadas de fragmentación, acción que permite reducir las acciones armadas por parte de estos grupos al margen de la ley contra la fuerza pública y militares que estamos en la zona. Como también cabe señalar que en esta zona del territorio caucano delinquen tres grupos armados, la de la goberto ramos, la jaime martínez y la primera facción y compañía del milton hernández ortiz del de la ley. 2 2 2 3 4